y yo la peña que tal a conducir un poquito este con volante seguro que va bien pero lo tengo con mando vamos a leerlo desde el ordenador la descripción y luego pongo luego pongo la consola porque lo voy a jugar en xbox series pero tenía el pc para mirar que ofrece una competición automovilística trepidante crea eventos de ensueño y tal y tal vive una historia dramática dramática a ver yo creo que será más arca de que el anterior el anterior lo empecé con el volante y estuvo bien pero bueno salió el 24 de febrero vamos un poco tarde pero vamos a ir vamos allá está para todas las consolas más o menos funcionará igual en todos los sitios depende de los ordenadores no pero tiene que ir bien en consola en equipo para bastante bien y vamos allá no voy a hacer el vídeo muy largo no muy largo no hay que tener una cuenta de activa para jugarlo se puede vincular aunque más que nada es para el online pero si llamó la habrá gente online en el anterior no sé si duró mucho y la que me dan la opción aire subo un poco el brillo juego cruzado en distintas plataformas vamos allá a medida comenta la atención un exaltado nathan mccain hace algo que cambie el campeonato para siempre parece que va a ser un modo de historia como de un campeonato con la historia de alguien en el anterior eran muchos muchas carreras diferentes y dijera me lo acabo seguro con el volante hizo unos cuantos vídeos y no lo acabé nunca se viene algo cinemático nathan mccain es lidera en el grupo aquí en estrada alpina los modos de historia siempre me gustan aunque sean coches hoy podría ser un día memorable en la historia del grid world series el poderoso valentín mansi en la zona media intenta ganar terreno pero le bloquea north point no puedo pasar dile que defienda me sentía fresco hacía tiempo perfecto la gente por fin sabía quién es qué guapo tío el número 22 defiende su posición bien hecho el anterior no tenía ningún modo así séneca se ha subido a la alfombra roja este año yume tanaka al acecho carvalho en su punto de mira se dispone a adelantarse lanza de que es más fácil dar caza que liderar ya tatuaje tío yo me a tatuar la cabeza peña ya mismo antes de hacer música otra vez de que raven west no es invencible yo me lo estaba haciendo bien pero al cuello mi objetivo era el de siempre acercarme a ella a toda costa lara recupera la posición lo intentaré yo me encargo no la dejaré pasar mccain versus tanaka tremenda carrera para séneca no en absoluto mira si esa gentuza no sabe controlar su coche en la pista gentuza es su problema tanaka lo ve es ahora o nunca mccain no cede mierda el número 22 con daños la vista llena de restos esto es increíble no asumes ninguna responsabilidad por lo que ocurrió claro que no la que se ha liado hoy y yo estoy aquí qué dices pinta bien esto esto a ver con volante creo que la configuración no vendrá bien hay muchos escombros en la pista pero esto aquí pinta de puta madre no retires el coche repito no te retires ha dado el coche 22 tiene daños muy graves que vamos a seguir los paramédicos están en la escena no se más centrémonos en la carrera 3,2,1 al lío la mitad de los notos no terminará si terminamos ganamos puntos mira pero como empieza el juego con este coche esto no es fácil de manejar no 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 re-win a ver aquí le di el flashback un momento tío pero que toso cabrón a ver tenemos que reiniciar eh déjame tenemos esta cámara esta otra cámara del volante sería pero yo para jugar con mando vos usaría esta cámara diré bastantes esta es para jugar con mando ya flashback no dame un reinicio venga a ver qué tarde no sé cómo habla fuerte eh poner el micro que se oiga si no habla fuerte el juego se oye fuertecico pero es lo suyo vamos venga vamos nada nada venga vamos vamos no te retires a no el coche 22 tiene daños muy graves vamonos no responde está bien los paramédicos están en la escena no se más centrémonos en la carrera manténme al tanto ahora sí cuál es la estrategia de carrera la mitad de los pilotos no terminará frena bastante men ganaremos puntos debemos seguir encendido 22 termina la carrera el coche tendrá ayudas luego lo miramos eh quiere cruzar el flashback porque me lo pone ahí nada ya está ya lo he usado vamos quintos a ver si puedo tocar algo o sea vale que tengan música los juegos de coche y tal pero tan fuerte no a ver toqué cuatro cositas y todo bien venga ay cabrón joder por mirar la grabación va bastante bien eh bueno no me llega casi se hace 22 a 100 fps no llega debería de bajarle algo más de calidad pero lo veo fino fino el movimiento está guay me he puesto la ayuda en las curvas al menos porque si no te sabes los circuitos normal lo dejaremos así que se ve bastante chulo se ve mejor que Gran Turismo 7 que tío Gran Turismo 7 no sé tío que han hecho a ver si pegamos algo interior terceros en dificultad media y la IA también en medio todo está en medio ni difícil ni fácil que siempre lo ponía todo muy fácil yo para que las partidas sean más fáciles lo que has de hacer pero no primero a tomar por cul lo del modo historia me va a gustar bastante pero no creo que lo suba entero al canal ni siquiera lo estoy jugando en la tele sería lo suyo continuar historia jugar temporada actual nuevo equipo nueva temporada continuar jugando la historia de la última temporada lo que me gusta lo que me gusta es la historia en este es diferente en medio hemos dicho tiene muchas más vamonos recibe un soplo que hay una nueva estrella a ver seguimos con coches en el otro empecemos con coches más sencillos creo que había hasta ovales pero aquí hemos empezado fuerte me llamo marcusado y soy jefe del equipo seneca racing seneca me he puesto una gorra del fórmula 1 tío de A no 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 mañana tenemos cena con la junta directiva hay personas que nacen para esto seneca yo me esforcé mis padres llevan un restaurante nigeriano en londres para ellos el éxito no es servir platos llamativos o usar ingredientes caros tienen fe en las personas que contratan y se esfuerzan por crecer cuando pude dirigir mi propia escudería hice lo mismo hola jefe eh aquí la tenemos por si alguien no se ha enterado esta es yume tanaka toda una leyenda hablamos del nuevo sistema de frenado claro marcusado es como un prodigio con tan solo 25 años convenció a la junta de seneca de empezar a invertir en pilotos desconocidos y contratarlo para dirigir el equipo tiene la es una puta película esto eh me mola me mola el único problema es que no ha funcionado el año pasado su piloto secundario rompió el récord por llegar más veces último en una sola temporada el sustituto de este año lo hizo tan mal en la primera que abandonó antes de la primera pero no es oval uff complicado esto lo suyo es en la tele en la tele 4k perfecto pero no lo tengo puesto ahora el vídeo creo que está en 4k lo que sea esto cinemático es 4k también creo se ve muy bien para crear una gran receta hay que experimentar hemos tenido unos años difíciles pero cuando ganemos porque sé que lo haremos nos convertiremos en el mejor ¿qué vais a hacer? bueno la temporada empieza en 3 días y os falta un piloto ahora vengo yo verás seguro tendremos que encontrar a alguien y estoy en una carrera metido aquí los circuitos se repiten con el anterior creo que algunos se repiten como por ejemplo este este de Londres este de Londres creo que estaba en el anterior a ver evento de exhibición y por aquí seré yo y me descubren ya verás seguro temporada debutante aquí unos ajustes nada vamos a empezar una configuración desde el coche ¿no? vale vamos a la carrera aquí estamos con unos coches más normalitos ya que la cosa ha empezado muy fuerte tío vamos más normales yepa jugador 1 debutante jugador 1 tío no me han dicho que me ponga el nombre en ningún momento 2 3 vámonos vamos a intentar ganar a Vega que últimamente ha tenido muy buena con FPS me bajan a 60 y coño tendría que tenerlo a 100 o más si puede pero bueno va 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 a ver si me suena el circuito no tengo claro Dios mío la chapa debería de bajarle algo de calidad más performance y menos detallitos pero mola verlo bien también la ayuda el control de tracción y eso yo creo que se lo quitaría pero bueno vamos bien el nivel normal así no hay mucha dificultad ya nos queda solo el primero 3 vueltas yo voy a por el primero a mi que pollas es que cuando giro se frena el coche automáticamente demasiado eso no me gusta no sé si es alguna ayuda o qué venga el entorro creo que hay alguna ayuda que me sobra yo se la había quitado pero se ha vuelto a poner o algo tío el ABS vale pero lo demás va a poner así por la mitad aplicar wey aplicar aplicar que no estaba aplicado no me cogió la conexión será que por eso no está mi nombre puesto bien pone jugador uno será paquete no da igual ya está a ver si no se frena tanto el coche de la curva y tal se frena solo es cosa del juego ya bueno pues lo editaremos ya 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 no hay emoción a ver vamos a ponerlo que se vea así de dentro con el volante la mano tiene la animación de 90 grados como el forza o tendrá más porque macho queda una vuelta mantente por delante de vega eh no tiene más de 90 grados tío cuidado cuidado que los pillan todos los juegos prácticamente todos ya tienen la animación del volante más de 90 grados hombre ya está bien hecho la puto forza tío bueno mucho más no pero si tiene más a ver que nos van a pillar loco no 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 vamos vamos hazlo bien no nos pillan no no suena esto cloc cloc un poco raro con la cámara interior hecho bien de momento dificultad poca lo podría poner hasta en difícil pero dale dale tiempo pam pam muy buen trabajo es imposible que Ado no se haya fijado en ti carrerón carrerón evento desbloqueado hay repetición dinero costes nivel 2 restaurantes a ver cómo se ve la repetición si es televisivo o qué no esto es salir quiero quitar el hat la repetición es bueno en pole grid tv o sea es televisivo total tiene hasta el logo llega un punto que ya no se nota tanto una repetición que un gameplay bueno está divertido es puro arcade muy arcade y diá con el volante también de una manera muy arcade que divertido será igualmente alguien ha gastado la atención open wheel racing otra vez Londres eso dice chispa de talento no tiene por qué ser la persona ganadora así que si le veo esa chispa a alguien haré la llamada pertinente no soy a la voz los pilotos tendrán que demostrar de qué son capaces si quieren llegar a participar en el grid world series pues otra vez a Londres ¿no? vamos va impresiónalo consigue octavo o mejor ya a eso uy qué cochecitos fórmula mini ¿no? no tiene otro nombre me toca me toca los cojones que ponga ahí jugador 1 en ningún momento me ha salido a poner el nombre ok vámonos oye lo has oído ¿no? si volante unos 90 grados tampoco te quedas mucho más bueno voy a cambiar la cámara que esta se ve guapa pero hostia las ruedas los daños están solo visual si no habría que ponerlos más chungos ¿no? ya que hay rebobinado y todo al menos que los daños fueran más chungos y se rompieran las ruedas porque estos coches es lo que tienen aquí se te suelta se salta la rueda a la mínima eso sería lo más real Dimitriosh a ver venga mi cámara ahí rotura de ruedas siempre ahí va ahí va ya vamos pero esto que es trampa que haces al revés tío eh ya vamos séptimos tío oh pero por qué se a ver colega por qué se ponen en medio lo trampa tío quitar de ahí hombre cada vez en un sitio diferente a ver a ver cuidado palier que se rompe bien solo dos vueltas más vas en buena posición intenta mantenerla molaría ponerle daños no sé si podría tocar yo la tracción desde aquí algo no se la quitaría casi del todo la tracción tío ahí lo tenemos eh ahí los cursores hay algo que es música música sale algo ahí a la izquierda cuando le doy a los cursores creo que es música la que ve con los las ayudas de coche bueno 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 juguemoslo así me lo reviento tete ya está mía salen muchas pilotos eh está guay oh la la uy que lo veo voy a jugar con las cámaras un poquito vale variedad al vídeo pero me mataré si hago eso mucho qué te digo yo bueno caen rápidas luego empezarán a ser cinco vueltas ocho y ahí es cuando para ser arcade por eso no me los acabo si es un irracin o algo oye damos veinte vueltas y tampoco me quejo mucho hasta carreras de una hora un hora y pico aguanto bien pero en arcade pues no hecho y derecho enhorabuena de verdad no creo que marco usado haya pasado por alto tu esfuerzo de hoy he quedado primero de que pronto tendrá una charla contigo un probazo increíble competición la de hoy los pilotos se han lucido de verdad pues sí oye niga debutante a ver me evento logo de equipo muchos logos de equipo 20 minutitos de vídeo y lo iba a hacer corto pero es que se me va que no me entero puntos puntos varias cosas ahí a tope todo cuando las carreras no tienen emoción podría darle un cortecito no sé tiene alguien para su otro coche ahora Seneca Racine pues seré yo vámonos Seneca continúa teniendo problemas durante los test y varios pilotos de prueba han tenido accidentes en la pista hasta que llegue yo verás ahora sin fallos me molaría un oval eh aquí son como como los de NASCAR tío pero en circuito no me gusta esa combinación otra vez pero con menos gas que se te va de atrás paquete oye esto se está despegando me he puesto aquí una pero hay que pegarlo bien bien tranquilo solo es superficial hasta que no venga yo aquí nada aquí estos controlantes ¿y ese? rol arreglado lo conseguiremos lo prometo tienen esperanzas de que su nuevo fichaje que ocupará el número 22 cambie su mala racha pues claro hombre para eso hemos venido a ver crece en valley vamos al lío unas pruebas solo tres vueltecitas y ya está uy este coche loco no es de NASCAR este no es de NASCAR tío pensaba que venía algo a lo NASCAR pero no no sé qué coche es tiene buena pinta en tu primera carrera tendrás que seguirle el ritmo a Yume así que mientras Ajit recopila los datos ve familiarizándote con el coche creo que por dentro no veo la pista podrías probar a derrapar con el freno de mano me encantaría verte intentarlo qué dices voy ¿pa qué? ¿en serio? a ver ¿en serio? mira ya he derrapado es gilipollez los accidentes son normales pero en una carrera te pueden costar tu posición este coche va a derrapar creo que no esto que es drift cachito de ovar aquí intenta alcanzar la mayor velocidad en esta sección lo veo lo veo buena marca intenta mejorarla un poco más claro hombre lo que tú digas mira mira el freno de mano si me conozco el circuito no no es igual la siguiente curva es a toda velocidad pero no pierdas el control hay que ver el mapa que está debajo mío el motor rinde casi al máximo pero le pasa algo al sistema de combustible debajo mío está el mapa no pasa nada creo que se ve un poco encima mío queda otra vuelta pues ahora sería el momento de darle al pause para que no se haga el vídeo repetitivo que aquí no hay ni coches le he dado mucho al freno de mano y le ha cagado ahí un poco un toquecito te marca un drift y dos y si le das tres ya mal mierda mierda me van a penalizar eh pero bueno ya creo que aunque me penalicen está sobrado no hay mucho que hablar aquí puntitos está hecho nivel del piloto 2 varios logos de equipo y se inaugura nueva temporada semi-pro de Great Wall Series ahí es donde le faltaba alguien ¿no? pues vengo yo vamos a ver mi madre siempre decía la comida la hace el granjero lo que significa que te tienes que adaptar a lo que tienes a mano fui a ojear a un piloto y descubrí a otro hablamos y era impresionado así que le hice una oferta ¿te impresionó con solo hablar? exacto verás para mí si alguien tiene mucho talento no solo lo demuestra con su rendimiento es su forma de ser de la persona los grandes pilotos son igual que cualquier grande tienen una fijación ansia necesidad de demostrar oh ahí se me más real todavía eso sí es lo que hemos corrido nosotros ¿apasionada como Yume? el número 22 de Seneca da el salto a la semi-pro semi-pro Moscú esta es su última esperanza es una situación delicada si se retira por cualquier motivo Yume Tanaka tendrá que competir sola y podría ser desastroso para Seneca ¿pero estoy yo? a ver primera carrera décima posición o mejor yo estoy ahí de fondo aquí ¿y si quedo primero? claro wow muscle cara aquí pero todo bajado está un poco raro se ven diferentes vámonos está como bajadillo está claro yo me voy colando por donde pueda tendría que haberle puesto daños daños de verdad no solo visual que le jodería a todo el mundo supongo pero bueno intentaré con cuidado no darme a lo loco que te cargas un poquito ay va ¿y este qué ha hecho? vaya goche cabrón a ver si voy tercero ya de décimo dicen el mundo yo me la hemos dejado atrás y todo ops son dos vueltecitas para que no se haga pesado esta BN ahora pongo la cámara interior si es el freno de mano se me olvida no estoy acostumbrado vale camba el interior un poco uy 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 ahí va el rebobinado no hace falta en este juego uy como rulea sobrao si toca el freno de mano con este uy es de rift ya pero no sé no me da mucha sensación de velocidad al final este coche dentro ahí va mmm pues ya eh otra vuelta tío hostia la larguito ay 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 hacemos drift uy bueno esto estará hecho el coche sensación de velocidad no da mucha pero no es la primera a ver el primer juego que veo esto o sea el tipo de coche musclecar de estos americanos parecen que no vaya rápido y luego realmente pues si no ciento y pico no te creas no va a 200 se notan como pesados pero en realidad pillan velocidad drift que no hace ni falta aquí a ver no te creas no corre tanto debería de correr más le cuesta y son kilómetros no millas no llega a 200 no ya casi estamos drift drift pero es que no hace ni falta ya está no voy no que me quedo cada vez más lento al final me pillan nah ahora sí power slide drift no lo voy a hacer muy largo más el vídeo me ha gustado no sé si lo subiría otra vez debería hacer un vídeo de dos horas para eso pero es muy tarde oye aquel está guapísimo el lila aquel este está muy arcade estos coches formustang match 1 modificado claro modificado a nivel de piloto 3 bandera desbloqueadas logos lo que sea todo venga seneca pues ya ves ya soy el líder del equipo me dejan pasar ¿puedo salir? ahí va a mí dame más historia ¿no? tío ¿qué es esto? uno lo inicio demuestra tu valía tal 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 iniciación es lo que viene ahora ¿no? nuevo comienzo ¿pero por qué se ve así en esto así? jugador en sala bien el modo historia tiene para rato 36 capítulos me gusta este modo así el anterior tenía mucha variedad de carrera y tal pero era un escándalo ver ahí todo cuadriculado y luego salieron DLCs y pensé acabármelo pero era una locura esto podría ser iríamos por iniciación no esto es lo que hemos hecho ya tío ¿qué ha pasado? ¿no? ¿consigue décima posición? no pues no pero si la descripción que sale es como que ya lo hemos hecho no entiendo no me troles cabrón eh pues nada aquí en modo inicio aquí puede hay más modos tiene bastantes modos el juego pero en modo historia a mí siempre me gusta carrera profesional en cuatro categorías social online supongo que habrá gente o crear la tupa tus colegas garaje con los coches se ven como estiraditos bueno no este se ve bastante real equipo y opciones la que no me ha quedado claro no eh ¿qué? no le doy inicio o sí era la que tocaba pero no es la que acabo de hacer el otro era un semi inicio ha dicho ¿no? y esto es el inicio de Great Wall Series mmm me suena a repetición ¿qué ha pasado? Nathan McCain y Lara Carvalho de Raven West lideran el grupo aquí en Estrada Alpina Canaka Lobe le doy al principio del todo nos hemos quedado en iniciación inicio o no iniciación nuevo comienzo la varilla tal pues esto no sé qué ha pasado pero no ha contado iniciación 10 o mejor coño y he quedado primero tío ¿ves? nueva temporada semi-pro de Great Wall Series quizá nos ha troleado ya el juego entonces dice déjalo aquí o no claro es lo mismo es lo mismo ¿qué ha pasado? si he quedado primero porque no ha valido ¿no? esta es su última esperanza es una situación delicada si se retira por cualquier motivo Yume Tanaka tendrá que competir sola y podría ser desastroso para ser sola no que estoy yo primera carrera tal consigue 10 o mejor no sé qué ha pasado pero me trolearon no lo voy a repetir mirad hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista a yeah comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito yo quedo primero yo quedo primero está grabado cabrones ¿qué ha pasado tío? es tu primera carrera no hay necesidad de darle caña al coche me gusta pero tampoco me gusta repetir la carrera dos veces enséñame de qué eres capaz no me gusta repetir lo mismo dos veces el circuito es largo bueno si le dais muchos likes y comentarios o yo que sé tío decirme ahí que lo siga tío si lo queréis ver me gustaría pasármelo y no es tan largo a lo mejor y el mod de historia así con sus cinemáticas mola bastante le podría poner daño al coche aparte de visuales para todo el mundo con volante creo que no lo veo más arcade que el anterior todavía pero sí que el anterior iba bien con volante se podía jugar tranquilamente lo que no tiene en VR yo ya volante va con VR si no hay VR no hay volante para mí ya va combinado pues aquí me he plantado ala hay un nemesis sí, sí, sí claro adiós